Música Nuevamente estamos aquí con la señora Carmencita que nos ha brindado de su tiempo para nuevamente brindarnos un poco de su talento y de su don con la lectura de cartas. Como panameños estamos preocupados con la situación actual de nuestro país, de nuestro querido Panamá ya que a pocos meses de que se lleve a cabo una contienda electoral el próximo año muchos panameños todavía no sabemos o tenemos dudas acerca de a quién ofrecerle nuestro voto ya que realmente no vemos a los candidatos con promesas sólidas que busquen un cambio positivo para nuestro país. Así que en esta ocasión venimos donde la señora Carmen nuevamente para que con la ayuda del tarot y del don que ella posee para poder interpretarlo nos pueda ayudar con este tema. Buenas mi querido pueblo panameño. No soy yo en mi boca pero no soy yo en la que voy a decir esto de mi corazón, lo que dicen el tarot. Aunque a mí también me preocupa porque yo no soy ciudadana panameña y yo también voto. Aquí primero está hablando, veo muchos hombres y unas dos o tres mujeres nada más en esta contienda pero lo que estoy viendo, guerras y peleas pero no se ven propuestas. A nadie veo que salga aquí, esto es radio, esto es televisión, yo no veo que salga a decir yo voy a hacer esto, yo voy a arreglar al hospital del niño donde hace la diálisis, eso está horrible, se está muriendo la gente. Yo no veo a nadie, al que más veo en la televisión es este hombre cabeceo blanco que ustedes ven que no va a sino a rajar todos los días. Usted lo ve allá porque diera, porque Urán no robó, soltando robó, pero él no se... pero él no se... yo quiero saber si los gobiernos que él estuvo hicieron algo porque cuando están abajo sí es muy bueno hablar de los demás. Muchos siquiera te ofrecen puente donde no hay ríos y escuela donde no hay niños pero ahora no. Yo no he visto hasta ahora ni uno que diga voy a hacer esto, voy a quitar. Señor presidente, perdón un consejo, si yo fuera usted, hace cinco años, por esta época, dos años antes ya sabíamos que me iba a ser presidente. Yo fui la primera que lo dije dos años y medio y pueden mirarlo en los canales. En estos corticos tiempos que no han salido ni siquiera porque no salen sino ni en las calles se ven. Bueno, sale que yo estoy hablando con Julano, como lo dijo un político en estos días, fui con los de ese pueblo y me decían esto, esto y esto. Y él no sabe cuándo él salió, como todavía hablan de él, el mal gobierno que hizo. Entonces, ¿qué pasa? Yo, señor presidente, con el respeto que se merece, primero haría como Kelly, como el otro presidente de esta mañana, yo de Argentina, yo sacaría primero. Esos pocos diputados, faltan poquitos que somos en este país, tienen más diputados que otros países. Sacaría ministros de sobra que hay más patas que nosotros. Hay botellas, segundo, también, yo leí esa mañana, yo leí esa mañana a televisión porque yo antes de hablar, yo veo y lo comparo con las cartas, yo me atreví, yo me atreví, lo digo, aquí porque no estoy hablando, no estoy buscando, pero yo vi casi dos millones. Usted pide derecho a pedo más, señor presidente. Dos millones en dos meses me parecen mucho porque están desmigrando a nuestros médicos panameños. Porque en Panamá tenemos médicos paulosos que no le dan la oportunidad. Maestros. O sea, que yo no le cobro, me ponen asesora estos meses y usted recupera. Pero vienen dos deportistas, uno enfermo, uno de bala, otro de enfermedad, un cantante, también se ve una de política, una mujer, una señora mayor bastante enferma, el hombre este blanco, de cabellera blanca, el hombre de la cabellera blanca, que el único perfecto es él, pero yo quiero que se mire la cola. Cae como un rayo, donde él tenga que hacer eso, bajar como un rayo de maravilla ante el pueblo panameño porque lo vamos a aceptar muy bien. Entonces, aquí marca un triunfo, mire, una ola de oro, algo bueno que viene para nuestro Panamá. ¡Qué alegría! Esto en deporte, de hombres y de mujeres. Y también se ve un enemigo gratuito. Aquí usted tiene unos enemigos ahí mismo, señor presidente. Tapados con la máscara, la bandera hacia adelante con un caballo de huevo. Y la última carta dice, si hay, si hay como sanar algo, si tenemos los recursos. Usted es inteligente, mire dónde está Hidraclógeno. Aquí se ve lleno de oro y de esmeraldas. Si tenemos de dónde. Se presenta también unos demandas sobre las minas. Ellos tienen el descaro de mandar, pero aquí tenemos nosotros también en cómo defendernos, porque tenemos muy buenos abogados, panameños y panameñas. Y al final, usted se ve, yo creo que se nos ve la hora que acabe este periodo, que está bien cansado. Muy agradecida. Espero que no se haya ofendido a nadie, porque estoy diciendo la verdad. Me pueden llamar, venir, estoy a su disposición. Yo estoy diciendo la verdad, las mismas cartas. Y como le digo, si tenemos de dónde, si tenemos recursos. Siéntense, hablen. Pero no, como hablan aquí, con gritos, y los dos acá no. Ahora, en conjunto, dirá que sí hay como sanar mucho nuestra deuda. Muchas gracias. Y hasta la próxima semana. Dios los bendiga. Dios bendiga, mi panamá. Muchas gracias. 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 Gracias.